Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Eclipse y STS4 en este video les voy a explicar que significa este error, por qué se presenta y cómo se soluciona. Este error se nos presenta cuando estamos creando en este caso una clase Java, como su nombre lo dice una nueva clase Java, pero en el atributo nombre, o según como tengan Eclipse, sea en español o en inglés en el nombre ponen valores no permitidos para el nombramiento de una clase. En este caso me dice que el nombre no es value que el nombre myNewClass vemos que tiene un espacio y adicionalmente por acá tiene un pie no es un identificador value y efectivamente ¿Qué pasa? Cuando estamos creando clases las clases deberían primero empezar por una mayúscula y en caso de ser compuesto la de es primo mayúscula, luego minúsculas y en caso de tener más de una palabra es compuesta la primera letra, la segunda palabra sería mayúscula y todo debería ser pegado, no pueden haber espacios o carácteres especiales. En este caso, si yo hubiera puesto por ejemplo myNewClass, vemos que ahí sí nos saca error pero le puse un espacio, entonces como ya tiene un espacio y el espacio no está permitido vemos que no me deja crear la clase y adicionalmente me sale este error. Bueno, otro carácter no permitido un pie por ejemplo yo no puedo tener myPyNewClass no lo va a permitir por lo mismo, porque es un carácter especial o por ejemplo, no sé un arroba entonces vemos que tampoco lo permite entonces esto es tener presente que no se permiten carácteres especiales en el nombramiento de una clase y como les mencionaba, manear es estándar la primera letra en mayúscula luego en minúscula en caso de que sea una palabra compuesta la siguiente letra de la primera palabra en mayúscula luego en minúscula y así sucesivamente entonces por ejemplo si esto era sido no sé mi carro entonces mi y luego carro entonces m mayúscula y minúscula c mayúscula resto en minúscula o no sé persona entonces persona vemos que como solo es una persona en nombre una palabra entonces la primera en mayúscula y luego el luego o el restante en minúscula ¿por qué? que si yo pongo esto de entrada en minúscula vemos que me va a generar ya es otro warning no me va a generar un error porque yo podría crearla así pero estaría incumpliendo con las reglas o estándares definidos entonces aquí podemos ver como solucionar ese error adicionalmente como crear correctamente una clase de java utilizando eclipse stc4 o cualquier id que estén utilizando y bueno eso es todo por este video espero les sirva mucho porque vemos que ya se implementa el finish y la crea vemos que ya la creo y bueno como les decía eso es todo por este video espero les sirva mucho los invito a darle like al video compartirlo suscribirse recordarles de que todos los días subo un video sea una regla de sonar una solución de un error de programación de base de datos entre muchos más que también están habilitados mis canales como instagram telegram facebook facebook y demás por si de pronto me quieren contactar o seguir y finalmente si de pronto quieren un poco más de beneficios en el canal tales como que les dé prioridad al momento de responder sus mensajes sus correos comentarios que puedan solicitar videos personalizados entre muchos más pueden acceder a sus beneficios a través del programa de miembros de youtube de mi canal y bueno no siendo más hasta una próxima chau